... Estamos con Alicia Domínguez, la directora justamente de Enfermería. Creo que es un paso importante el que está llevando acá la Universidad de El Salvador con esta charla, ¿no? Seguramente es el inicio de un paso importante, porque creo que es un tema que ya lo tenemos que introducir a través de la formación. Poderles dar pautas a las enfermeras, que en su mayoría somos mujeres, para poder hacer un cuidado de su persona. La relación, la habíamos charlando también con Laura Córdoba, con Karina Moyano, la relación entre lo que es la enfermería y el cuidado de la gente que ha sido víctima de violencia de género. ¿Es básico? Exactamente. Justamente la población de enfermería es la que ha sido, desde dentro de los trabajadores, la más vulnerable en este tema. Esta es una charla. ¿Tienen programado más charlas adelante? Sí, recién justamente estábamos hablando con la licenciada Fabiana Tuñez, para poder participar de la Casa del Encuentro como enfermera, desde la Asociación de Enfermería. Participación importante allí. Muy buen trabajo y espero que tengan mucho éxito. Bueno, muchísimas gracias y gracias a Ochoca por darnos esta posibilidad, porque de ellos nació. Estamos con el director de enfermería, Walter Soria, en esta situación, que yo creo que el hecho de combinar no solamente la parte de salud con la parte de violencia de género, es muy importante. Sí, es muy importante porque en el día a día que estamos viviendo cada vez parecería ser que la violencia se transforma en un hecho habitual, como que estamos acostumbrándonos a convivir con la violencia. Cuestión que no debería ser así. Desde mi punto de vista como docente, se me ha planteado lo siguiente. Estoy conduciendo a alumnos, estoy conduciendo a futuros profesionales en salud. Y cuáles son las estrategias y las armas que le estamos dando a estos futuros colegas, futuros enfermeros, para poder sobrevivir a este estado de violencia que estamos viviendo constantemente. Pero no hablamos de violencia porque solemos relacionar a la violencia cuando alguien le pega una trompada a otro o un cuchillo a otro. Hay violencia de género, hay violencia laboral, hay violencia verbal, hay violencia por no tratar. Existe la violencia en todos sus aspectos. La educación va a ser fundamental del futuro, ¿no? Entonces, espero que tengas muchísima suerte. Realmente es un trabajo digno de destacar. Y bueno, felicitaciones realmente, Walter. Muchas gracias a ustedes por brindarnos este apoyo. Pensamos aún seguir avanzando más en esto, darle un poco más de publicidad para dentro de lo que es la carrera de enfermería.